El sector está en este momento en un momento muy interesante porque es un sector estratégico para los países, es un sector que ya en otras ocasiones gestiona un aspecto fundamental para las personas, que es la salud, y por lo tanto todo lo que en él ocurre es absolutamente relevante. En este sentido yo creo que hay que destacar dos cuestiones. A nivel internacional este es un debate que se está manteniendo de forma continua, por un lado, todos los países están en este momento debatiendo cuál es el óptimo en la forma de atender la salud de las personas. En segundo lugar, estamos atravesando una situación económica muy compleja que está haciendo replantearnos muchas de las cuestiones que hasta hace unos años no se habían replanteado. El sector sanitario es uno de los grandes temas que en este momento está en cuestión. Nuestra visión de lo que va a pasar en el sector es que el sector se va a ver afectado por una presión creciente por parte de los consumidores, por parte de los usuarios del mismo, que nos están pidiendo servicios cada vez mejores. Por otro lado, las restricciones económicas en este momento en el sector están haciendo que sea cada vez más difícil hacer una cobertura amplia de los servicios en las condiciones que se ha venido haciendo sin alternativas al modelo. Por lo tanto tenemos que crear alternativas a este modelo. Y en tercer lugar van a aparecer una serie de agentes, nuevos agentes, que han tenido un peso hasta la fecha escaso de nuestro país en concreto, que son las iniciativas privadas, que lo que van a hacer básicamente es complementar el modelo y darle un giro, de forma que la asistencia sanitaria de los ciudadanos en este país pueda ser una asistencia que pueda ser cumplida de manera satisfactoria. El ejemplo es magnífico. Yo diría que en principio la administración pública está obligada a ofrecer un catálogo de servicios como el que ha venido ofreciendo. Es decir, que la administración en este sentido no va a poder desentenderse de esa responsabilidad, que además yo creo que es un derecho que tienen los ciudadanos. Lo que ocurre es que yo creo que sí que existen alternativas. Es decir, por un lado el modelo es susceptible de ser mejorado. Es decir, podemos hacer con los mismos recursos mucho más, lo podemos hacer mejor. Los centros hospitalarios en general, las entidades sanitarias, tienen un recorrido de mejora muy importante. Yo creo que este es el punto fuerte y el punto sobre el que hay que trabajar. Y en ese sentido, pienso que las alternativas están en la mesa. Y creo que van a ser los temas de debate de los próximos años. Cuando decía antes que el modelo sanitario es un modelo que tiene que cambiar, lo que quiero decir es que básicamente el compromiso de la administración va a seguir siendo el mismo. Lo que pasa es que los instrumentos para la prestación de este servicio no van a ser necesariamente los que hoy conozcan. En gran medida va a haber una parte importante que va a estar prestada directamente por la función pública. Pero sí que es cierto que la iniciativa privada va a ofrecer alternativas a través de las cuales la propia administración prestará y garantizará los servicios a los ciudadanos. En ese sentido, sí que me parece que es muy interesante, por un lado, saber que los ciudadanos van a seguir teniendo garantizados estos derechos si cabe con una mayor eficiencia en la prestación. Y por otro lado, que tenemos todos la obligación de replantearnos la cuestión de cómo financiar estos servicios. Porque efectivamente, en este momento, el violín tiene menos cuerdas y tenemos un nivel de exigencia muy alto, cada vez más afiliados a este tipo de servicios, con una demanda creciente, como decía en la primera cuestión. Y por otro lado, unos menores recursos, cada vez más escasos, dificultades en la financiación. Y en este sentido, este equilibrio vendrá de la mano de una racionalización, que este es un poco el asunto clave de la pregunta, una racionalización de lo que hoy estamos haciendo en materia de salud. Bajo nuestro punto de vista, el peso es creciente. Por un lado, las iniciativas privadas que hoy existen, ya están funcionando desde hace años en este país, van a acoger una mayor envergadura. Van a aparecer en el mercado nuevos agentes, desde el ámbito privado, que van a ofrecer alternativas en algunas de las prestaciones sanitarias que hoy se están ofreciendo. Y en tercer lugar, la propia administración va a utilizar este instrumento para poder llegar en sus servicios a los ciudadanos y poder hacer la atención sanitaria a través de entidades que ofrecen una calidad asistencial similar a la que hoy se está ofreciendo, pero con una mejor gestión. Evidentemente, lo que decimos es que con los mismos recursos o menos recursos, tendremos que hacer una prestación similar a la que hemos venido haciendo. Lo que estamos diciendo en el fondo es que tenemos que replantearnos todos, personal que interviene directamente en la prestación de este servicio, los directivos especialmente. Los políticos, porque tendrán que crear un marco que permita que todo esto que estoy diciendo sea posible, es decir, todos, de manera compasada, arbitrar soluciones que sean razonables para los pacientes. Fundamentalmente, en el sector se están produciendo cosas que van a tender en el medio plazo a consolidarse. Por ejemplo, los grandes centros hospitalarios van a dejar de ser tan grandes, tendremos hacia unidades de producción sanitaria más pequeñas, con un mayor grado de especialización, más fácilmente gestionables, eso sí, más conectadas entre sí, es decir, que el modelo de Network o de RAID, que permite que distintos centros estén conectados complementando sus servicios con especialidades distintas, funcionando en unos y en otros, es un modelo de éxito que ya se está experimentando y que se va a desarrollar. Esto va a producir una enorme eficiencia, es más fácilmente administrable y gestionable centros de menor identidad en número de personas trabajando en él y en número de pacientes atendidos que centros, que grandes centros, que son los centros que han sido el modelo del desarrollo sanitario en este país en los últimos años, por un lado. Por otro lado, subsectores dentro del ámbito de la salud, que están muy fraccionados, como pueden ser el oftalmológico o el odontológico, y que funcionan dentro del ámbito privado, se van a concentrar, adquiriendo mayor dimensión y, por lo tanto, mayor eficiencia. Es decir, que estos son dos grandes movimientos que se van a producir y, básicamente, todo esto se va a conseguir con la presencia en la mesa de nuevas ideas, de modelos más innovadores que los que hasta ahora hemos tenido, de directivos con una mayor capacitación y especialización en esto. Y, por lo tanto, y esta es una de las razones que nos ha alentado a la creación del famoso máster de dirección y gestión de entidades sanitarias, en el que lo que estamos intentando es explicar que este nuevo entorno requiere nuevas soluciones y, por lo tanto, nuevos perfiles también en la forma de dirigir. Tras, básicamente, lo que pretendemos es formar directivos con un gran expertise en el conocimiento del ámbito sanitario, personas capaces de tomar decisiones con ideas modernas, con mucha información, con un conocimiento muy amplio de cómo está estructurándose el sector, por lo tanto, con una capacidad en el alcance de sus decisiones muy importante y, al mismo tiempo, personas que sean capaces de tener la visión en la forma de gestionar el cómo incorporar la innovación en los procedimientos tradicionales dentro de los centros, el cómo incorporar nuevos servicios en ese catálogo que es cada vez más amplio y hacerlo todo esto de una forma ordenada y organizada, pues es un poco uno de los objetivos fundamentales que tenemos en el máster. Bueno, porque yo creo que probablemente nos hemos mal acostumbrado durante muchos años a una forma de entender absolutamente ficticia, de entender la sanidad como algo gratis. Yo siempre digo que yo, en mi vida, gratis no he conocido nada, nunca nada. Y cuando alguien me ha presentado algo como gratuito, me preocupo muchísimo. En realidad, lo gratuito no existe. Esto es una falacia, es una especie de confort mental en el que trabajamos, pero sí que hay que decir dos cosas. Primero, la sanidad tiene un coste altísimo. Ese coste lo estamos financiando todos, es decir, que cada uno de los que en este momento piensa que la sanidad es gratuito no, lo está financiando y lo está financiando de manera muy importante. Lleva muchos años haciéndolo con sus impuestos y lo único que tendremos que empezar a evidenciar es que, muy probablemente, con una menor aportación, por menor número de trabajadores en este momento en el mercado, pues todo esto hay que replanteárselo. Y hay una serie de servicios que deberemos, de manera solidaria, financiarlos y habrá que idear modelos, el pago es uno, pero hay otras alternativas, habrá que idear modelos que permitan que estos derechos, que son derechos sagrados para los trabajadores, y es que los enfermos reciban la asistencia con una calidad como la que se merece en un país como este, pues se puedan seguir realizando. Gracias.